En dos semanas Manny Pacquiao se enfrenta con Keith Thurman. Escogió al rival más duro y eso demuestra la grandeza del peleador que tiene Pacquiao. Espero que resuelva bien esa pelea, pero la veo muy difícil. Es que no puede pelear con peleadores de menor categoría para su gran calidad que ha mostrado siempre historial. Espero en Dios que la realice favorablemente, pues es una pelea muy peligrosa para él por la edad. Mi corazón está con Pacquiao. Yo creo que esa pelea no creo que llegue a los 12 rounds. Tiene que hacer Pacquiao una pelea muy inteligente para que le levanten la mano. ¡Suscríbete al canal!